Bueno, acabamos de llegar acá a las puertas de las ruinas de San Ignacio, después de unas cuantas horas de viaje, no llegábamos más. Me leí todos los proyectos que tenía en las mochilas. No sabía cómo, como se dice, alivianar el viaje. Me dormía, me despertaba, me dormía, me despertaba y así seguíamos. Pero llegamos. Te comento, si uno quiere conocer lo que es las misiones jesuíticas, podés acá meterte, dirigirte a las ruinas de San Ignacio y vas a conocer bien cómo fue la vida, cómo era en esa época. En 1610, ya te tiro todos los datos, en 1610 se fundó lo que es este lugar y bueno, y quedó acá, después de trasladarse varias vellas. Acá vemos cómo era el lugar en esa época, en 1610. Bueno, vamos a comenzar lo que es el recorrido acá en las ruinas de San Ignacio. Uy, estoy todo negro, estoy quemado. Eso pasa por no usar protector solar. Bueno, comenzamos nuestro recorrido. Nos dijeron, júntense allá atrás, donde va la gente, en ese árbol grande, ahí comienza nuestro paseo. Acá tenemos la planta de yerba mate. Miren, acá tenemos la planta de mandioca. La mandioca es un tubérculo, así, una raíz que se utiliza para comer. Ahora sí, ingresamos. Bueno, te comento que todas las ganancias que se obtenía acá en las ruinas, acá en las misiones jesuíticas y misiones, todas las ganancias se las mandaban a la iglesia de San Ignacio, allá en San Telmo. Ahí se iba todo. Y otra cosita. Bueno, lo que le estaba diciendo es que lo que es la zona de Chacarita, antes se llamaba Chacrita Jesuita. Y después, bueno, se cambió el nombre a Chacarita por el tema de la fiebre amarilla. Ese lugar se transformó en un cementerio. Y después se volvieron a apuntar todos nuevamente. Así que, te comento que las ruinas jesuíticas, las misiones jesuíticas, las misiones jesuíticas no solo hay en misión. Hay en Mar del Plata, hay en otros lugares de América, también hay en Asia, así que hay en diferentes lugares. Y fueron destruidas por los europeos, porque tenían miedo que tuvieran tanta fuerza y sean independientes los jesuitas. Acá tenemos uno de los cuartos acá en las ruinas de San Ignacio. Miren, así eran las piecitas, las habitaciones. Una cosa que se podría decir es que los jesuitas hicieron esto con conocimiento de europeo. Por eso eran los ladrillos, las rocas cuadradas casi perfectas, como se ven en las imágenes, bien apiladas. Es que los jesuitas eran científicos. ¿Escuchaste bien? Científicos. Tenían conocimiento en varias áreas. Había médicos, ingenieros y otras especialidades. Así que tenían un gran conocimiento. Miren. Miren estas columnas. Imagino cómo las habrán levantado. Ahora ya estoy viendo los tiros. No. Pero miren. Miren la perfección. ¿Ven? Roca. Utilizaban lo que es barro como para unir todo y en los lugares donde quedaba medio desperfecto lo ponían bloquecitos, pedacitos de piedra para que coincida y quede muy bien. Así que. Vimos que esto era enorme. Esto está restaurado. Es la única que restauraron. Miren. Esto está buenísimo. Miren qué postala del fondo allá. ¿Ven? Bueno, estamos acá en las ruinas de San Ignacio. En las misiones jesuíticas. Misiones. Así que estamos recorriendo. Miren. Este sector es la capilla. Allá vemos las otras habitaciones. Y ahora vamos a seguir marchando para... Acompáñame. Acompáñame. Nos vamos para allá. Sí, allá. No. No. No funciona. Pero hay algunos que hablan, hacen ruido. Vamos a probar el otro. Ahora yo te lo toco, me quedo pegado con esto. O este tiene todos los botones, creo que va a funcionar. A ver, dice la residencia. Miren, tenemos en diferentes idiomas, a ver en argentino. La residencia. Las ruines que puede haber junto al templo son de la residencia, conocida también como colegio o primer patio. Allí se encontraban las habitaciones de los sacerdotes, por lo general todos. Ahí arriba tenemos un ángel, no sé, es un ángel que tiene alas, tiene un bastón, la túnica, así que... Ahí está dando la charla el guía. Estamos muriendo de calor. Lo que te quiero comentar. Estas piedras que se ven acá, estas rocas, son lavas solidificadas. Mirá, qué dato. Dale, no te quedes atrás. Seguime, dale. Miren, los adornos. Pareciera ser que es como una I, una S y una I, ¿no? Miren. I, S, I. ¿Qué serán? Ay, 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 mirá. Recién acabaron de tirar el dato. Esto que parece una S, sería un caballito de mar, un hipocampo. Símbolo de la fertilidad. Mirá, ¿eh? Y bien, las toquen a la mail. Música 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 Bueno, acá llegamos a esta abertura de la puerta, esta entrada, vemos que tiene muchos dibujos, muchos gráficos, ven, muchos relieves, cada dibujo, cada dibujo, cada, simboliza algo, tiene un significado, ven, a ver si se llega a ver. Hay dibujos de flores, de serpientes, allá arriba hay ángeles con colas de serpiente, según el guía dice que esa simbología representa lo que es la brujería. Ven, acá vemos también como si fuera un maíz, a ver, uh allá, que paso, allá al fondo están gritando, debe ser que habrá aparecido alguna lagartija. Parece que sí. Miren, cada roca tiene su numeración, me imagino que debe ser el año que lo restauraron, o algún tratamiento que le hicieran. Miren, este símbolo de los jesuitas es el escudo papal. Mirá quién apareció ahí. Ahí, ahí, una lagartija. Bueno, miren, en aquel sector, atrás de esas murallas, ahí es el cementerio donde enterraban a la gente que estaban en la época de las misiones jesuíticas. Solían enterrar acá a las personas que morían por causa natural. Miren, acá tenemos el árbol, el timbo o bacará. Este árbol lo que utilizaban los guaraníes para hacer sus canoas, porque dice que es una madera impermeable y duradera. Y de acá sale lo que es el jabón. Mirá. Bueno, acá tenemos un árbol que se llama higuera brava. Que lo que tiene de curioso este árbol, es que creció y envolvió una de las columnas de acá, de lo que es el establecimiento. Bueno, miren, acá adentro está la columna, la roca. A ver si se llega a percibir un poco o no. Pero adentro está la roca, eh. Bueno, acá vemos otro de los ejemplos, o tal vez también motivos, de las razones por las que se destruyeron algunos muros. Miren, los árboles crecen y terminan copando, abarcando, destruyendo lo que son las murallas de acá del lugar. Así que, la vegetación, los árboles, también juegan una mala pasada con estas murallas. Nuestra aventura terminó por hoy. Así que, nos vemos en el próximo video. Vídeo.